El lictus es una enfermedad cerebral caracterizado por el cese brusco de la circulación cerebral, esto es la isquemia aguda, que es la lictus más frecuente, o bien por la rotura de una arteria o de una vena cerebral, esto sería la hemorragia cerebral. La enfermedad vascular cerebral y la patología alzheimer, la demencia por enfermedad alzheimer, a menudo coexisten, de hecho no es nada raro, quizás lo más frecuente que en los cerebros de pacientes con enfermedad alzheimer encontremos también patología muscular. Cómo interaccionan a nivel molecular estas dos patologías no está del todo claro, se implican factores tales como un menor lavado de la proteína beta-amiloide, que sabemos que es fundamental en la génesis de la enfermedad alzheimer, la rotura de la barrera hematoencefálica, o también coexistencia con algún otro factor de riesgo, fundamentalmente con el estado APO-E. La enfermedad vascular cerebral se piensa, se postula como un factor etiológico primario de la enfermedad de alzheimer, no está del todo demostrado pero se piensa que puede ser. De cualquier manera, lo que sí que parece claro es que actuar sobre los factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, influye de manera positiva en la prevención de la enfermedad alzheimer. Con respecto a los traumatismos cranoencefálicos, su relación con deterioros cognitivos parecen bien establecidos desde prácticamente principios del siglo pasado. En esa época se describió un síndrome, el denominado Punchdrung síndrome, que se daba sobre todo en practicantes de deportes de contacto, pues por ejemplo el boxeo, en los cuales había traumatismos craneales de intensidad media pero muy repetitivos. Estos sujetos pues se vio que con el tiempo desarrollaban deterioro cognitivo. También hay estudios que demuestran que en traumatismos cranoencefálicos prolongados, con pérdida de conciencia de más de 30 minutos, pues se ha demostrado que hay un aumento de la proteína beta-amiloide implicada en la enfermedad alzheimer y parece que el riesgo de desarrollar enfermedad alzheimer es más alto. Esto es algo controvertido. De hecho, hay estudios de cohortes bien diseñados, largos en el tiempo, en que la relación no parece del todo establecida. Sí que se ha demostrado que alguna otra proteína implicada en la enfermedad alzheimer, la proteína tau, sí que aparece claramente alterada en relación con traumatismos cranoencefálicos. Es decir, la relación con la enfermedad alzheimer no está del todo clara pero sí que parece claro que el prevenir los traumatismos cranoencefálicos suponen, en cierta manera, una prevención en el desarrollo de la enfermedad alzheimer. A recordar, nunca es demasiado pronto.